¡Hola! Hoy vamos a hacer un vídeo sobre licuados. Yo soy una persona que me cuesta comer fruta. Siempre digo que lo llevo en los genes porque también le cuesta a mis hermanas, a mis sobrinos... Entonces, el licuado es una buena manera de comer fruta más fácilmente. Llevamos una alimentación que no suele ser muy sana y en la que no añadimos muchas verduras ni muchas frutas. Entonces, esto es una manera divertida incluso porque puedes mezclar muchas cosas de comer más fruta. En cuanto a los que seáis vegetarianos, porque siempre me preguntáis, así que os lo digo antes... Siempre me preguntáis si estoy de acuerdo con ser vegetariano o no. Entonces, yo no soy vegetariana. Para mí lo natural es ser omnívoro porque los seres humanos desde siempre, desde el principio, han sido omnívoros. Los que seáis vegetarianos os respeto, pero para mí lo natural es ser omnívoro. Pero sí que es verdad que deberíamos llevar una dieta más sana, añadiendo más frutas y más verduras porque es por nuestro bien. Así que hoy iba a hacer un licuado que me lo estoy haciendo todos los días y he querido haceros un vídeo. Vamos a añadir manzana, una manzana, una naranja y una fresa. Una fresa nada más porque normalmente el agua es naranja y manzana, pero he querido probar añadiendo una fresa, a ver qué tal. Estas tres frutas que tenemos aquí tienen todas las vitaminas que existen, pero son ricas sobre todo las tres en vitamina A y vitamina C. La vitamina A sirve para mejorar la vista, los tejidos del ojo, ayuda a la formación de los huesos, las mucosas y la piel. La vitamina C es la más famosa y conocida y la que más ayuda al ser humano. Sirve para proteger el cuerpo contra la oxidación, contra el envejecimiento prematuro, ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, entre ellas el cáncer, por ejemplo. Pero todos conocemos que ayuda contra la gripe y los resfriados, por ejemplo. No solo los previenes, sino que además cuando tienes una gripe o un resfriado, pues te ayuda a curarte más fácilmente. También otra cosa es que ayuda a absorber el hierro. Para las mujeres que tengáis que tomar hierro, porque a lo mejor tenéis una menstruación abundante o si alguien tiene anemia, cuando tomas hierro, te recomiendan tomarlo con zumo de naranja, porque tiene vitamina C y ayuda a absorber el hierro. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Como podéis ver, se mete por arriba la licuadora y va saliendo por abajo. Y ya está. Y ya está licuado. Habrá que moverlo un poco, por supuesto. Ahora lo movemos un poquito para mezclarlo. Y tenemos un licuado multivitamínico. Que esto para el organismo, pues buenísimo. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dado una idea para llevar una vida más sana. Y hasta pronto. Ahora me lo voy a beber.